Bueno, lo que nos van a hacer, mi nombre es Yeray, yo trabajo por una compañía aérea doméstica en República Dominicana, estamos volando desde el 2014, operamos aviones de 10 pasajeros, comúnmente avionetas, como le dicen. Este es un proyecto que tenemos varios meses promocionando, lo que es el famoso multidestino Samanay-Puntacana. Para los que no conocen la ruta, nosotros normalmente, nuestra base de operaciones está en Punta Cana, todas nuestras operaciones comienzan en Punta Cana. Entonces, lo que estamos dándole la oportunidad al cliente, de que él pueda llegar a Punta Cana, porque sabemos que es el aeropuerto donde más vuelos hay, 65% de los turistas entran por allá, pase varios días en Punta Cana, vuele a Samanay, que de lo contrario, de no volar con los ojos, tendría que hacer toda esta ruta que se va entre 5 y 6 horas, dependiendo del conductor y la velocidad que le pone el operador. Nosotros estamos acortando esta distancia solamente 30 minutos. O sea, prácticamente el cliente puede salir 7 de la mañana, que es la hora de salir de nuestros vuelos, 7 y 45 y ya está de camino a su hotel. Hace el check-in, normalmente le pueden dar la habitación un poco más tarde, pero ya está en Samanay, ya puede disfrutar, no llega cansado, no llega estresado, es un vuelo muy corto. Probablemente se tomará más tiempo del aeropuerto de Samanay a los hoteles de Samanay que lo que dura el vuelo, porque literalmente es un pequeño brinco que el cliente va a disfrutar, eso es otra cosa. Nosotros los aviones pequeños, son de 10 pasajeros, siempre te va a tocar ventana, no hay pasillo, no hay nada, siempre te toca ventana. Volamos toda la costa este de nuestro país que el cliente se lleva una grata experiencia porque vuela y ve todo el paisaje de Samanay, ve toda la cordillera y ve la península de Samanay. Entonces, normalmente nosotros tenemos tres locaciones, que son lunes, miércoles y viernes. Tienen el mismo horario y las tarifas son estáticas. Somos una aerolínea pero trabajamos con tarifas estáticas durante todo el año. O sea, yo te puedo garantizar que va a ser el mismo precio en enero, como va a ser en abril, como va a ser en noviembre. Si tenemos, por el tipo de operación que tenemos y el tipo de aeronave que llevamos, obviamente, que son un poco más pequeñas, si tenemos un poquito de nuestra política de equipaje que entran un poco en conflicto con lo que son las aeroníneas grandes. Porque, si mal no entiendo, creo que son 23 kilos, nosotros usamos 16 kilos. Normalmente, dependiendo de la capacidad y el tipo de operación de ese día, no cobramos o cobramos el extra de kilos. No siempre vamos lleno, si vamos lleno, se le puede hacer el ojo visto al cliente. El equipaje de mano, simplemente es una mochila o un bulto que no puede pasar de 7 kilos en la cabina. Y los equipos deportivos que sí hemos tenido situaciones con los palos de golf. Por el límite no en peso, sino en volumen de la carga del avión, sí hemos tenido situaciones. O sea, que lo normal entre tablas de surf, equipos deportivos en general, que nos, cuando nos manden una reservita, que nos hagan la observación. Así nosotros coordinamos y quizá tenemos una operación en la tarde que podamos mandar el equipo deportivo. O bueno, si podemos meterlo en uno de nuestros aviones o podemos mandarlo con terrestre o con otro. O sea, se le busca la vuelta, normalmente. Pero es bueno saberlo para evitar el disconfort del cliente al momento del check-in. Estas son nuestras aeronaves. Normalmente, es un vuelo muy corto, son 30 minutos. Pero para nosotros es igual que otro y nuestra, además, siempre tener algún snack, algo que el cliente pueda ir disfrutando. Normalmente incluimos coca, agua y una pequeña papita. No sé cómo dicen ustedes. Snack. Snack, o es snack. Ligerito. Es algo que el cliente nos diferencia de la competencia, que en realidad tenemos muy poca, porque somos un poquito pioneros en esto. Normalmente lo que se hace mucho aéreo allá son las excursiones a semana. Entonces en semana está la parte de las ballenas, que es enero a marzo. Pero ahí está parte de tener vuelos regulares internos. En República Dominicana no hay, nosotros somos uno de los primeros. Hace muchos años sí había, la verdad nunca entendimos por qué pararon. Y bueno, este es el primero que estamos haciendo nosotros. Y todos los vuelos están garantizados. Porque nosotros lo que hacemos es que esas mismas rotaciones que tenemos son las mismas rotaciones de la excursión que sale de Punta Cana. O sea, que independientemente de ustedes vendan uno, me pasan una reserva de uno o dos pasajeros, el avión sí va a volar, porque el avión sí tiene excursión. O sea, el avión sí tiene que ir a semana y volver en la tarde. O sea, que eso es en cierta medida una garantía para ustedes. Porque sabemos que el mercado aéreo en mi país es un poco inestable. Y nosotros estamos, digamos, tomando ese riesgo, garantizando esos vuelos. ¿Cómo es la manera? Y bueno, de esta manera sí nos funciona. Entonces, creo que es un producto atractivo, es un producto nuevo. Es más para un cliente repetitivo, que quiere ir a Punta Cana, pero también quiere hacer algo nuevo. Sabemos que Punta Cana y Samaná son totalmente diferentes uno del otro. Ya la parte, como decía Arlín, la parte de Samaná, lo que podemos decir que el amor es mucho el paisaje, que combina montaña con playa, un poquito más cultural. Tienes la oportunidad de convivir con la gente que vive en Samaná. Es un poquito más bohemio, por así decirlo. Punta Cana es más resort, excursiones, resort solamente. Entonces, por ahí se puede vender esa experiencia. O sea, vas a vivir literalmente dos puntos turísticos de la República, no son las vacaciones. Lo bueno también que podemos hacer es que el cliente no necesariamente tiene que hacerlo todo en una semana. Si es un cliente de 14 días, mientras sea lunes, miércoles o viernes, ustedes pueden combinar una semana con otra. O sea, siempre salimos esos tres días. O sea, tú me puedes comprar un martes y el cliente puede venir un viernes, como el cliente puede comprar un lunes y volver el otro lunes. O sea, es un regular que podemos tranquilamente trabajar en semana a semana. Y trabajamos todo el año. Entonces, este es otro proyecto nuevo que empezamos a operar desde junio, que es Valle de las Águilas, que es como le llamaba Arlín, es en la parte sur del país. Arlín es una parte que tiene mucho potencial, porque en los últimos 20 años nadie la ha tocado. Recién hace 7 años que empezaron a mostrar interés en el turismo, como le dicen. Este año, Am Resort compró terrenos para construir. ¿Qué pasa con Valle de las Águilas? Valle de las Águilas está a todo el sur de acá. Está acá. Está a 20 minutos de la frontera con Haití. El pueblo más cercano, incluso, no es ni siquiera en República Dominicana, que es Haití, que se llama Pompit. O sea, te quedas más cerca de Haití que otro pueblo de la República Dominicana, porque está muy apartado. ¿Y qué es una reserva eso? Sí, exactamente. ¿Qué pasa con la modalidad de hotel que se va a construir hoy? ¿Cómo va a operar el turismo ahí? Las playas no van a ser de los hoteles. Los hoteles van a estar afuera de la reserva y van a tener una especie de chorón para poder ir a la reserva. Porque es una reserva, es un parque nacional como Saona, solo que es un poco más estricto. O sea, en el parque no se puede construir, no se puede hacer nada. Es virgen. O sea, tiene los últimos 30 años virgen. O sea, nadie ha tocado eso. Nosotros tenemos esta excursión que está saliendo regular todos los jueves. Normalmente tomaría, y lo he hecho yo, porque cuando fui a esa inspección de proveedores, me tomo de Punta Cana a Valle de las Águilas, nueve horas en llegar en carro. No soy una persona que va al pase, corro bastante, y a mí me tomo nueve horas en llegar allá. Nosotros esa distancia la estamos cortando a 50 minutos de vuelo. O sea, el cliente está despegando 7... Esta sí es una excursión que sale un poquito más temprano. El cliente está saliendo 7 de la mañana desde Punta Cana, ya a las 8 y 15 máximo, ya está camino a Valle de las Águilas. Entonces, bueno, ahí tenemos el descriptivo, que es lo que les estaba hablando. Este es el menú normal que incluye la excursión. Es bastante tradicional en lo que se come en esa zona. El pescado que se está comiendo mucho allá ahora es un pescado que se llama el pez león. Nosotros no... El pescado no es... ¿Cómo se dice? Endémico de nosotros, sino es invasivo. Ha invasido el agua de nosotros. Y está muy de moda, el pobre pescadito no está comiendo. O sea, estamos inculcando que se coman el pobre pescadito. Entonces, no tienen la culpa, pero bueno, es un pescado que tenemos que sacarlo de nuestras aguas porque está invadiendo y está dañando mucho la flora. Es que no tiene... No tiene predador. No, claro, porque él es el predador más grande. Entonces, bueno, básicamente es una excursión de día completo, 6 de la mañana, 7 de la tarde. O sea, el cliente pasa todo el día con nosotros. Nos está recogida desde 6 a 7, despegamos entre 7 y 7 y medio, dependiendo de cómo lleguen los clientes al aeropuerto. Nosotros trabajamos todos desde el aeropuerto de Punta Cana, pero en la parte de vuelos domésticos. Una parte totalmente separada de los vuelos internacionales. Es una terminal un poquito más pintoresca. Está hecha igual de cana, pero es más palo y más cana. O sea, hay más madera todavía. Los clientes no necesitan ningún documento para viajar porque es un vuelo doméstico. Es como si fuera tomando un bus. O sea, no te necesitan nada. Simplemente al momento del check-in necesitan, por el tipo de aeronave que usamos nosotros, si necesitamos su peso, que a veces las señoras como que, bueno, se sientan, ¡ay, pero bueno, yo no me acuerdo! Si necesitamos su peso, si necesitamos su nacimiento. Pero bueno, eso es metamente operativo para nosotros hacer el peso y balance del avión. Como usamos aeronaves pequeñas. Entonces, bueno, ahí viene mi hermana, como está ahí de modelo de nosotros. Habrá que robar la experiencia. Exacto, no, no, claro. Sí, sí, claro. Entonces, como les decía, es una... entre 50 minutos y una hora de vuelo, todo depende. Vuelan toda la costa sur de nosotros. En ningún momento volamos entre montañas. El cliente tiene 50 minutos de disfrute de todas las costas de nosotros. Otra cosita bien... que nosotros le demos un plus al producto es que como el cliente en la excursión no come hasta las 2 de la tarde, nosotros en el avión le damos desayuno para que tenga con que aguantar todo ese ronito de esa cerveza que van a tomar en la playa. El desayuno es bastante sencillito. Normalmente es un wrap de pollo, un sanguchito de pollo con una papita, un bizcochito, jugo. Tienen jugo, agua y refresco. Y soda. Entonces, esto es parte de la playa. La playa sí es de verdad así. Esa foto no tiene Photoshop. Esa foto es así. O sea, son casi un kilómetro de playa blanca. Las estrellas de mar están ahí mismo en la orilla. O sea, no tienen que caminar, nadie tienen que buscar. Es algo muy increíble. La gente también dice a veces, no, esa foto está tocada. Dicen, no, es así. Es exactamente así. Lo que nos gusta de esta excursión es que como es la parte árida del país, desértica, no llueve. Llueve 7 días a la semana. O sea, que si el cliente quiere quemarse, quiere broncearse, esta es la excursión. Porque viene en color rojo de hormiga. Pero es desértico, nunca hay nubes. O sea, nunca llueve. Siempre está el sol. No es como en Punta Cana, que a veces llegan y de los 7 días que se pasa, se pasan 4 días nublados. Aquí nunca llueve. O sea, siempre está árido, siempre es desértico. Entonces, este es Pámona. El pobre pesca adicta, ahí no tiene la culpa. Está modelando. El almuerzo funciona a base de buffet. Está dividido en pequeños grupos en el rancho, que está fuera de la reserva. Nosotros primero llegamos al rancho, hacemos todos los preparativos y vamos a la reserva. Entonces, funciona de esta manera. En pequeños grupos en la playa, van comiendo. Pobre pescadito. Entonces, esta es la parte donde, que les comentaba que es la parte del rancho. Es incluso, no es Bahía de las Águilas, y ustedes pueden ver lo imponente que es. No es la reserva, y la playa es prácticamente igual. O sea, solo que esta sí le permiten construcción. Es totalmente así, azul, azul, azul. Entonces, este es un pequeño videíto que tenemos nosotros, que preparamos, que es la promoción que usamos. Cuando encuentre la función. Ahora te digo, perdón. ¡Gracias! 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 Entonces, eso es prácticamente lo que usamos nosotros de promoción de la excursión. La excursión tiene un precio neto de 296 dólares. Es una excursión, digamos, cariñosa. Pero bueno, la experiencia, lo que no, el feedback que nos dan los clientes, es que ¿por qué no lo sabían antes? Por eso es que incluso, yo como comercial de la compañía, he empezado a viajar con mi hermana, porque cuando llegan a Punta Cana, ya está, el cliente ya está muy cuadrado. Saona, Santo Domingo, o sea, no sabe que existe esto. Entonces, los clientes que viajan con nosotros, que han tenido la experiencia de poder estar con nosotros en Valle de las Águilas, me dicen, pero ¿por qué no sabía esto? O sea, ¿por qué no lo sabía? No sabía ni que existía. O sea, normalmente lo limitan mucho a lo que es Punta Cana, Santo Domingo, Samana y Puerto Plata. Esa parte sí es un poquito, que en ese caso tiene culpa el mismo país de nosotros, que no se ha encargado de promocionarlo. Pero bueno, estamos haciendo de pequeño, pequeño esfuerzo, estamos haciéndolo. Y bueno, por eso estamos promocionando esta excursión. También tenemos lo que es el escapa Punta Cana. Esta es una excursión nueva también. Esta es al hoyo azul, que le comentaba a mi hermano. Es una excursión nueva. Está dentro del complejo de Cap Cana. Esto es, como lo pueden ver, literalmente es azul. Es un cenote entre las piedras en Cap Cana. Y esta excursión aérea la estamos haciendo desde Samana. Es para un cliente que quiere estar en Samana. Se quiere quedar en Samana, pero quiere venir a Punta Cana un poquito. Entonces normalmente es una excursión de, digamos, medio día y un poquito más. El cliente llega a 9.45 o 10 de la mañana a Punta Cana en el avión los mismos días, lunes, miércoles y viernes. Se pasa todo el día, hace un trekking, una caminata, hasta llegar al hoyo azul. Después que disfruta un pequeño rato en el hoyo azul, se va a lo que es el Juanillo Gateway, que es donde ya almuerza y se queda en la famosa playa de Juanillo, que es la playa de Cap Cana, que está al lado del... Sí, está al lado del Secrets Cap Cana. Se va a pegar al lado, que ellos tienen todo esto preparado. Luego de ahí, lo interesante de esta excursión es que el cliente, a la salida desde el complejo de Cap Cana, se para en el Blue Mall Punta Cana, que es el mall nuevo que tenemos hace dos meses. Lo inauguraron. ¿Qué fueron, no? Sí, pudieron ir, bueno. Entonces, ahí tenemos marcas conocidas como Zara, Verska, Stradivarius, Oisho, o sea, todas las marcas internacionales que están en Santo Domingo, en los malles, en la capital, pues ellos las traspolaron a la zona de Punta Cana. Entonces, le damos normalmente entre 40 y 50 minutos, dependiendo del tipo de cliente, porque a veces el cliente no quiere comprar, si quiere ir al aeropuerto de una vez. Y como Blue Mall y Cap Cana están ahí mismo en el aeropuerto, pues en realidad eso nosotros no... Normalmente está a discreción del cliente, si quiere pararse a comprar. Entonces, le damos entre 45 y 50 minutos de compra, porque es un mall, si bien es grande, las tiendas están todas ahí mismo en un solo pasillo, pueden visitar en comprar, hay muchas marcas conocidas, luego de ahí, del Blue Mall al aeropuerto son 10 minutos solamente, y están saliendo desde el aeropuerto de Punta Cana a las 4 de la tarde, oiga a las 4 y media. Al aeropuerto de Samana. Ya después de ahí se reparten según un interenario hacia los hoteles de Samana. Pero bueno, entonces no le quitamos más de su tiempo, la verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Por acordarme de su especial tiempo, que sé que tiene el trabajo. Para ir a la fría.